El gobierno declara estado de excepción en toda la provincia de El Oro y en Guayaquil. En el puerto principal no habrá toque de queda ni restricción de movilidad. Los habitantes de El Oro visitan masivamente los puntos de vacunación. Esto ante la presencia de la variante Delta de COVID-19 en su provincia. Una niña era utilizada por sus familiares para cometer robos en locales comerciales en Quito. Tras disparar a una mujer en Babaoyo, provincia de Los Ríos, alias La Foca, fue detenido por la Policía Nacional. El implicado tiene antecedentes delictivos. Hace dos meses recobró su libertad. La noticia en la Comunidad En la mañana Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos, listos, como diariamente, para informarlos. Con la novedad, mi comando, que el día de hoy, la gente se ha amontonado en los sitios de su corazón. Buenos días. Ahora sí, pues ya la gente. Buenos días, Huguito, amigos televidentes. Excelente día para todos, por supuesto. La gente está ya en el recorre, Hugo, ya con eso de la variante Delta y Delta Plus. ¿Qué responsables que son? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana se han hecho responsables. Cambio radical. Porque eran irresponsables. No me vacuno con esa, sino con la que yo quiero. Y que se me pega el teléfono, y se me pega la cuchara, se me pega un dólar, se me pega un billete de a cien. Entonces anda así de lado para que se te vayan pegando los billetes de a cien, pues. Y ahora sí. Ah, y ahora, y todavía, todavía están buscando, van a hacer cola, pasan dos horas haciendo cola y dicen, hay la Pfizer. No, señor, no hay. Entonces me voy a otro sitio. Ridículos. Con lo que ha ocurrido ahora, la gente, bueno, lamentablemente somos así, ¿no? Cuando pasan las cosas, ahí sí, corriendo, queremos todo. Así somos, Rosalena. Pero. Así somos, Rosalena. Por lo menos. Así somos. Esa es nuestra disciplina, nuestra idiosincrasia, nuestro comportamiento como sociedad. Aquí, el que no tiene, decía mi abuelita de inga, lo tiene de mandinga. Eso es lo que nos gusta. El relajo. Y por ahí unos amigos me mandan y me dicen, ¿sabes qué, Hugo? No hay mal que por bien no venga, a veces. Aquí está, dice, ¿sabes lo que dicen? ¿Qué dicen? Dile que obliguen a que vaya con el carnet de vacunación. Ya. Los que van a los barrios de tolerancia, a los chongos y a los salones. Y vas a ver cómo se llenan toditos los centros de vacunación. O sea, ¿esa es la vacuna para la enfermedad? Es la vacuna para los vacunados. No puede ser. Seguramente. Por eso, pues, pero para todos, incluidos, no, pues ha dicho centros comerciales, ¿qué más? Negocios, restaurantes, metrovías. Pero no al barrio de tolerancia, no ha dicho. Ni a los chongos tampoco. No, que se ha prohibido en todas partes. Y va a ver cómo van. Ahí sí, corre. Corre a vacunarte, que después no podemos ir a chonguear, hermano. Yo creo que, bueno, primero es decisión de cada cual, ¿no? No, tampoco, en los moteles también que exijan. ¿Qué exijan en los moteles la doble vacunación? Hugo, a lo mejor, y ya no es decisión de cada cual, sino que termina siendo obligatorio. Tiene que ser obligatorio, Roselena. O sea, todavía... ¿Y quién ha dicho que es decisión? Obligatorio es cuando ya, de ley, todas las personas tienen que vacunarse. Pero acuérdese que inicialmente se decía que las personas... La responsabilidad de cada uno no ha dejado de ser obligatorio. No, porque si fuera obligatorio, si sean irresponsables, se los obligue, tienen que ponerse y tienen que ponerse y tienen que ponerse. Es que recién están poniendo una... Aquí en Guayaquil, porque yo siempre soy de Guayaquil. Yo he escuchado muchísima gente que dice que no se quiere poner la vacuna. Bueno, entonces no podrán asistir a ningún sitio. ¿Qué pena? No podrán ir a un centro comercial, no podrán entrar a ningún restaurante a comer. Y los chongueros no podrán ir a los chongos, no podrán ir al barrio de tolerancia. Señora alcaldesa, en los moteles, a la entrada. Credencial, vacunado dos veces, si no, no. No entra. O sea, a veces hay que tomar medidas radicales... La cédula con el clave, con la credencial. La necesidad es por la salud de todos. ¿En serio lo estoy diciendo? Es por la salud de todos, es por el bienestar de nuestra familia, de nuestros seres queridos. O sea, mucha gente tiene miedo, otras creen que no está bien colocarse la vacuna. Hay tantas... No, pero depende... ...de que no es esto, pero la vacuna... Depende de la vacuna, pues. La vacuna es segura. Depende de la vacuna, pues. Espérese un ratito. ¿Se me va a sacar su carnet? Espérese un ratito, que se me ha perdido. Ah, ya, donde indica que ya fue vacunado. Así es. No, no solo eso. Lo tiene ahí. Ahora todo tiene que ser así, vea. A ver, muestre, muestre. Uy, hasta que encuentre. Aquí está. Así tiene que ser, vea. Cédula y... Al chongo. Viejo sapo. Al barrio de tolerancia. Viejo sapo. ¿A los moteles? Viejo sapo. A los centros comerciales. Viejo sapo. ¿A los restaurantes? Al parque también. No, ¿cómo se llama? A jugar boli. Viejo sapo. A la chupa los panas. Viejo sapo. A la chupa la comadita. Viejo sapo. Y llevarte con el pan de acá. Viejo sapo. Para ir a trabajar. Para ir a trabajar. Viejo sapo. La metrovía. Viejo sapo. Así tiene que ser. Bueno. Y mándala en plastificar. Para que no se te dañe como la mía. Bueno, la mía no. La mía está aquí con un plástico. Hugo, ¿qué le parece si justamente... Ese es el baile que tenemos. Aquí todo el mundo debe marchar. Todos. Porque tenemos esa costumbre, como ya hemos dicho. No nos gusta hacer las cosas por las buenas. Sino que nos exijan, que nos den palo, que nos den garrote, que nos traten mal. Por eso. Ahí todo el mundo corre. Lamentablemente, así somos. Los ecuatorianos. Por esas cosas. Pasé por cinco centros de vacunación. Ya. Estaba full. Oiga, viera la cola de colísima de cola que había. Y hoy día será igual, ¿ah? En el colegio de Guayaquil, que yo he pasado por ahí varias veces. Ni uno no había afuera. Yo creo que las enfermeras estaban afuera. Oiga, venga, vacúnese. Ayer llegaba la cola como 20 cuadras para allá. Claro, tiene que ser. Aquí en la Ealing World sí había. Cuando yo fui a vacunar, sí había gente, más o menos. Pero ayer, oiga. O sea, con eso... Una carriza. Con la variante, la gente ya cambió de opinión. Y ahora mañana ya está lleno por aquí. Bueno. Yo vengo pasando. Ya está lleno. Bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Con esto vamos. Ah, ya. A ver. Este es en el Guasmo Norte. La de Durán, aquí está. Dos personas fueron detenidas la noche del miércoles en el Cantón Durán, implicadas en la muerte de un ciudadano al estilo sicariato, mientras que otro quedó herido. Uno de los detenidos se lo conoce como alias Chuleta. Este, no. Quien era buscado por la policía por haber participado en otros hechos delictivos. Veamos qué pasó con Chuleta. Adelante. Se registró en el sector La Liga del Cantón Eloy Alfaro Durán. En esta esquina se encontraban cinco personas conversando, cuando de repente llegaron tres sujetos, quienes sacaron sus armas y procedieron a disparar. Como resultado, un muerto y un herido. Participó un vehículo, indicaba que se había quedado una cuadra del vehículo y tres personas se bajan de manera sigilosa. Se acercan donde este ciudadano y proceden a impactar alrededor de ocho indicios balísticos. Y bueno, el otro ciudadano tiene una herida en la pierna total, diecinueve indicios balísticos. Incluso hay viviendas avaliadas también ahí que habían pasado los proyectiles. Había niños, había mujeres. Quienes presenciaron el hecho, dieron aviso a la policía. Fue allí que los uniformados montaron un operativo, logrando dar con el paradero de estos sicarios, quienes se movilizaban en dos vehículos. Capturando a Alias Chuleta y a otro sujeto, quien era el encargado de manejar uno de los carros. Quien había rentado había sido este propio ciudadano, Alias Chuleta. Entonces ya teníamos indicios de algunas muertes violentas. Estamos atrás de un tercero que esta persona se nos dio a la fuga. También tenemos varias pelucas también en el automotor. Entonces estamos hablando de una organización delictiva. Este ciudadano pertenece a la banda del Ben 10, del Ochone Killer. Con producto de esto tenemos nosotros dos armas de fuego. Asimismo la policía investiga si estos detenidos habrían participado en otros asesinatos registrados en el Cantón Durán. Ya vamos a ver ahí si la misma arma ha participado en algunas muertes aquí en Durán. Y bueno, estas armas también van a ser ingresadas a criminalística, donde se va a verificar cuántas muertes más tienen estas armas. Desde enero hasta la fecha del presente año, la policía ha detenido a 21 sicarios. Todos en el Cantón Durán, donde se han registrado 37 muertes violentas hasta la fecha. El anterior año capturamos a 10 personas por sicariato y la verdad esto no para. Todo el problema aquí es por la droga. La droga se da este tipo de problemas. Sicariato, lo que es la vendetta, que el uno no quiere vender la droga del uno, que la droga era mía, que la droga era tuya. Y hasta incluso vemos que hasta entre ellos mismos se asesinan. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¡Ajá! ¡Miren, vamos a contar la cosa, chuletita! Todavía tenemos más... Ya le doy, ya tenemos más por aquí. Que le comentamos que dos fallecidos y dos heridos. Ah, ya dice que esto más adelante y que ahora vamos con esta información. Vamos entonces a cambiar de tema. ¿No vamos a seguir con el tema del sicariato? Bueno, vamos a ir con esta información en torno al crimen de un hombre de 22 años de edad ocurrido en el Guasmo Norte, en Guayaquil. De esto vamos a hablar. Se revelan nuevos videos que muestran detalles del suceso. La Policía Nacional investiga como posible móvil del asesinato a una relación sentimental que el sujeto habría tenido con una mujer que posee antecedentes penales. Así como lo escuchan. Su cuerpo quedó tendido a la sombra de un árbol de mangos, rodeado por la mirada atónita de un vecindario que nada pudo hacer frente a un asesino que llegó con la misión de acabar con su existencia. El suceso ocurrió la tarde del domingo en una cancha de boli ubicado en la cooperativa primero de marzo en el Guasmo Norte. Bueno, estaban en la cancha de boli, según la información que se tiene, estaban ahí haciendo algunas personas de deportes. Llegó una motocicleta con dos personas, el copiloto procede a bajarse y va directamente a la hora fallecido. Le persigue varios metros y realizándole disparos, lo cual le ocasiona la muerte. La víctima fue identificada como John Almeida de solo 22 años. Cámaras de seguridad del sector lograron captar los últimos segundos de vida, mientras corría intentando escapar de su asesino. No, sin embargo, fue alcanzado por una bala, cayó sobre la calzada y eso fue aprovechado para rematarlo. Se pudo visualizar en ese momento, presentaba cuatro impactos de proyectil en el cuerpo. Este joven no cuenta con antecedentes y en el barrio aseguran que siempre fue buen muchacho. Por ello, una de las hipótesis sobre su crimen giran en torno a un romance que mantuvo con una joven que aparentemente pertenece a una peligrosa banda. Se cree que ella pretendía dejar ese mundo delictivo. La información de que posiblemente andaba con una persona de sexo femenino tenía una relación. Informó José Morales. Continuamos con Crónica Roja y muertes. Una niña de aproximadamente, perdón, dos fallecidos y dos heridos, entre otros, entre estos, o sea, entre los heridos, un menor de edad fue el resultado de una balacera registrada en Guayaquil, al sur de la ciudad. Mientras estos jugaban fútbol, esto sucedió en una cancha ubicada en ese sector. Los causantes de estos hechos se movilizaban en una motocicleta. Quienes habían llegado al parque y sacaron sus armas y procedieron a repartir balas como repartir pan y dulces. Los heridos fueron llevados hasta el hospital del Guasmo, donde los médicos constataron el fallecimiento de dos de los ingresados, mientras que los otros se encuentran en observación médica. Bueno, y siguiendo con este tipo de temas, ahora les comentamos que una niña de aproximadamente nueve años de edad habría sido utilizada para robar en varios negocios de San Antonio de Pichincha. Cámaras de seguridad de una ferretería registraron el accionar de tres mujeres y la menor de edad. Aquí el informe. Se ve ingresar a tres mujeres y una niña y es el inicio de todo. Dos piden al dueño de la ferretería tres metros de plástico. El afectado con todas las ganas de atender a las clientas procede a cortar sin imaginarse que todo se trataba de una coartada para robarle dinero de la caja. Las mujeres sirven de cortina mientras la niña y quien sería su madre aprovechan el descuido para que la pequeña se apodere de los billetes. La distracción. Mientras yo cortaba el mantel, ellas se me ponen de frente y alzándome el mantel para que yo no vea mientras la niña robaba. Las cámaras registraron paso a paso el accionar de las mujeres, dos se hacen las comedidas y parlanchinas. Entretienen al dueño de la ferretería para que ese no regrese a ver cuando todo lo tienen bajo control. La pequeña se empujada por quien sería su progenitora y la menor se escabulle hasta llegar a la caja. Separaron dos personas aquí, las dos señoras y la otra señora con una niña adentro. Entonces, esperaron el momento más oportuno de que yo estaba distraído cortando el plástico para que la niña pueda robar. En la caja no se demora casi nada por la forma de actuar. La pequeña lastimosamente al parecer tiene entrenamiento y algo de experiencia en este tipo de robos. La habilidad con la que actúa es sorprendente. En apenas 30 segundos menos se apodera de 180 dólares y sale sin contratiempos. No es mucho, pero es el acto de cometer con una niña. El dueño de la ferretería relató que incluso pagaron 8 dólares anticipados por el plástico, dinero que dejó en la caja y dinero que también la niña se llevó. Al parecer realizaron un estudio previo de quien atendía el local, dónde estaba la caja y qué debían comprar para entretener al propietario. Es penoso, es triste, pero la realidad es esa. Una apariencia normal, personas bien vestidas. Lo lamentable, decepcionante y triste del caso es que de por medio está una niña. En su inocencia capaz piensa que por la felicidad de mamá lo que hace y consigue no es nada malo. En Quito informó Iván Casamen. No lo puedo creer, Hugo. O sea, realmente yo pensaba que ya todo me había sorprendido, pero esto... ¿Usted cree que todo lo había visto? Ya no, ya no. Ahora sí ya, con esto... Obviamente, gente sin escrúpulos, pues, Roselena. Nueve años de edad, Hugo. Pero... Dios mío. Mi querida Roselena ha utilizado a más chicas incluso. O sea, de seis años, ¿acuérdese una vez con una de seis años? Pero yo veo la facilidad a los nueve años que tiene Hugo para delictir. Pero es que está entrenada la criatura. Se lleva con una facilidad y con una rapidez en dinero. Está entrenada, pues. Eso, ¿qué le dais a ver a usted? Es tiempo de entrenamiento. ¿Sí o no? Que la tienen entrenadita. Por supuesto. Porque la niña no tiene, pues, ese alcance de delictivo. ¿No ves cómo la apoya ahí, la apoya la señora? ¿Qué está con ellos? ¿Señora o hombre o mujer? Mujer. ¿Mujeres, no? Sí. La madre debe ser, seguramente. Entonces, la está apoyando. Y la niña, pues, quizá incluso, Rosalina, pongámonos a pensar, si no está presionada y amenazada. Puede ser. Que si no la hace, se la suenan. Y está toda nerviosa y tratando de sacar. Entonces, la niña ya entiende. Y esa niña, nueve años, ¿no? Nueve años de edad. En dos años más, es una delincuente hecha y derecha. Y mujer. En dos o tres años más. O sea, ¿qué se puede pensar de este tipo de padres, Hugo? Que enseñen eso a sus hijos. No, pues, si ellos tienen los hijos es justamente para hacer negocios, pues. Algunos tienen hijos para hacer negocios o para venderlos. O sea, los utilizan. O para venderlos o para ser los delincuentes. Porque hay unos que venden los hijos. Debe de caer todo el peso de la ley para estos malos padres que enseñan ese tipo de cosas negativas a sus hijos, que los llevan totalmente a la perdición. Lamentablemente, empiezan así. Bueno, ya ni siquiera, porque eso ya es algo terrible. O sea, empiezan robando algo pequeño, van por algo más grande y luego terminan hasta en drogas. No, pues eso es lógico. Los padres a lo mejor ya están en su situación de droga y todo lo demás. Ahora, el problema no es ese, Rosalena. Usted acaba de decir las leyes. Las leyes, perdón. Las leyes. ¿Y qué leyes? ¿Qué leyes? Capaz que la condecoran a la madre. Las leyes son así. Y si no, díganme a mí. Y si no, díganme a nuestros televidentes. A lo mejor salen hasta defensores de los derechos humanos. ¡Pobre mujer! No tiene que comer. ¿Qué puede hacer? Tampoco la vamos a obligar a que se prostituya. Ni la vamos a obligar a que ella se haga ladrona. Porque la hija la ayude, pues. Esos son muy capaces algunos. Hugo, pero que usted ya perdió la fe en que podamos realmente hacer las reformas que se requieran. Yo sí, porque estoy viendo ya esto, ya viene hace... Esas leyes de reforma ya tienen no sé cuánto tiempo en la Asamblea. Y la otra que presentó el exalcalde de Guayaquil tiene no sé cuánto tiempo en la Asamblea. El presidente también está presentando por gusto. ¿Y entonces? Porque hay que ver si logra mayoría para que le puedan aprobar las leyes. El problema es que aquí, de la manera más... ¿Qué le puedo decir? Pues, desafortunada, vivimos desgraciada y dolorosamente con una situación política que si no hay mayoría, no pasa nada. No vale nada. ¿Por qué no...? ¿Sabes por qué? Porque no apoya a mis ladrones de mi gallada. Si apoyan a los ladrones de mi gallada para que ellos sean liberados de todos los robos que han hecho y los crímenes que han cometido, ahí sí. Si no, no. Así vivimos. Pero entonces nos perdemos como sociedad, Hugo. Entonces no hay futuro. Pero si no estamos viviendo a diario. Y por esa misma razón, o sea, por todo lo que estamos viviendo a diario es que se ruega, se clama, es el clamor popular que por favor se hagan las reformas para que la situación cambie en nuestro país. Y si no... ¿Y quién nos escucha? Peor, para atrás. ¿Y quién nos escucha? No sé, Hugo. El problema no es que se clame y que se ruegue. El problema es que alguien escuche. Yo no pierdo la fe. Yo ya la perdí hace tiempo porque he visto pasar algunos años las cosas. Sí, pero... ¿Y qué me voy a morir y no gobernar? Estamos en un nuevo gobierno. Usted porque está más joven. Pero el gobierno no es todo, Roselena. Claro, es todo. El gobierno no puede hacer ley. La asamblea es un trabajo conjunto del sistema en general. El gobierno no puede decir mañana esta ley está en vigencia. No, porque eso tiene que ser aprobado por la asamblea. Entonces, pues, mire cómo está por la cosa allá adentro. Eso nomás le digo. Mire cómo está la cosa allá adentro y de ahí mire cómo está aquí afuera la cosa para el corte. Eso sí viene enseguida. Je, 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 je. Lo único que yo le puedo decir es je, je, je. Y ahí seguiremos. Mientras tengamos esta clase de gente, seguiremos así. Oiga, señora ley. Mire, señora ley. Declaró el estado de excepción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil. Desde las 20 horas de este 14 de julio hasta las 23 horas con 59 minutos del 28 de julio por calamidad pública. Tras la detección de casos de COVID-19 con las variantes Delta y Delta Plus. Como parte de estas decisiones en la provincia del Oro, se dispone el toque de queda de lunes a jueves desde las 20 horas hasta las 6 horas. Y los viernes, sábados y domingos desde las 18 horas hasta las 6 horas. Se prohíbe el transporte interprovincial desde el Oro hacia otras provincias del país. Se suspenden los permisos para el retorno progresivo a las instalaciones educativas. Se decreta el teletrabajo como obligatorio para el sector público y privado. Se limita al 25% el aforo en todos los establecimientos de atención al público. Se limita al 30% el aforo en transporte público. El presidente de la República, Guillermo Lazo, declaró el estado de excepción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil. Desde las 20 horas de este 14 de julio hasta las 23 horas con 59 minutos del 28 de julio por calamidad pública. Tras la detección de casos de COVID-19 con las variantes Delta y Delta Plus. Como parte de estas decisiones en el Cantón Guayaquil. Se limita el aforo al 50% en espacios cerrados de atención al público. Y 75% en espacios al aire libre. Se limita el aforo en transporte público al 50%. Ya estamos de regreso y continuamos con la información. Vacúnate. Asiste a los centros de vacunación y de acuerdo a la tabla establecida y que se ha hecho pública lo suficientemente. Sin exigir marcas. Que aquí no estamos. Bueno, me comentaba un ex compañero de la Armada que por ahí aparece en algún centro hasta extranjeras y extranjeros. Oiga, dígame, hay tal marca aquí o no, si no, no me vacuno. ¿Y por qué no te vas a tu país y reclamas en tu país? Y es el colmo eso. Claro, pídalo allá, pues. Aquí te estamos regalando, te tenemos gratis. Y te estamos regalando la vacuna. Y aún así se me ha llegado. Ándate a tu país. ¿Quieres exigir marcas? Ándate a tu país. Eso es como que vengas a mi casa y yo te brindo un almuerzo muy humilde porque soy humilde. Un verdecito con quesito. No, pues. Y la gallina. Y el pavo. Claro. Ándate a tu casa. Casi que a favor con escopeta, más o menos. Claro. Ándate a tu casa, ¿sí o no? Claro. No, que yo quiero jamón. Ándate a tu casa. Yo solo tengo mortadela. Mortadela de burro nada más. La fulera. Y así, aquí andan algunos extranjeros. Oiga, tiene la Pfizer. Tiene la Johnson. Entonces no me vacuno. Anda que el gran líder que tienes por allá te vacune con lo que a ti te gusta, mija. O mi hijo. Vaya usted a saber que están metiendo agua en tu país. Anda, coge el agua que te meten en tu país y no jorobes aquí la vida. Y es vacunarte, vacúnate, porque el problema no es que te pongan una vacuna u otra. El problema es que eres un foco infeccioso. Siendo un foco infeccioso, mejor que se vaya. ¿O no? Sí, por eso las personas tenemos que tomar conciencia, por favor, y vacunémonos con lo que haya. Lo importante es vacunarse. Así es. Lo importante es vacunarse. Bueno, la Policía Nacional detuvo a dos hombres durante allanamientos realizados en el sector del Guasmo Norte, en Guayaquil. Ellos son sospechosos de pertenecer a una banda dedicada a la tenencia y almacenamiento y tráfico de armas. De hecho, en las viviendas en las que fueron capturados, se decomisaron tres armas de fuego, con municiones y varias alimentadoras. Se presume que estas dos personas habrían participado en ataques bajo la modalidad de sicariato registrados al sur de la ciudad. Vamos ahora con información desde exteriores con José Morales. Él se encuentra en el norte de Guayaquil y nos tiene importantes novedades. Buenos días. Específicamente, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Sí, el sitio de vacunación es eso, sin equivocarme. Sí, por la cola. A esta hora seguimos desde el punto de vacunación municipal, ubicado en Mucholote. Este espacio que normalmente es o era utilizado para llevar a cabo la feria de autos, la feria de vehículos. Hoy observamos cómo en estos instantes está recibiendo a la ciudadanía quienes acuden para someterse a la vacunación respectiva. Personas, de lo que tengo entendido, hoy toca a partir de los 45 años. Esa columna que vemos allí, pertenece, corresponde a ciudadanos que estuvieron acá desde tempranas horas, horas de la madrugada. Vamos rápidamente a la parte interna donde podremos observar, podremos conocer cómo se está llevando a cabo el proceso desde la parte interna. Miren ustedes, por acá, por ejemplo, tenemos la zona de triaje donde se procede a la respectiva revisión y conocer un poco cómo se encuentra el ciudadano en su salud en esos instantes, en esos momentos previos a la vacunación. Mientras que por el lado de allá proceden inmediatamente a registrar a cada persona y posterior a ello se los lleva ya hasta el punto donde les aplican la respectiva inyección. Ahí estamos observando incluso a una dama que ya a esta hora, a esta hora ya se encuentra recibiendo la respectiva vacunación. Recordemos los datos que, por ejemplo, desde hoy aplican la inyección, la vacuna para personas que van desde 45 años en adelante, así como personas también desde los 16 que posean algún tipo de enfermedad, alguna discapacidad, en fin, también son recibidos en estos puntos de inoculación. Miren, por ejemplo, a ver acá, el caballero, a ver si logramos dialogar, miren, ahí lo van a aplicar al señor en estos instantes, lo podemos observar en vivo y en directo, a quien le proceden allí a aplicarle la vacuna respectiva al ciudadano como lo podemos apreciar en estos momentos. Son las incidencias, acá, mi estimada amiga, buen día, usted acudiendo también a la respectiva vacunación. Acompañando a mi esposo. ¿Él es su esposo? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Usted ya se aplicó la vacuna? Sí, ya me la apliqué, el sábado. ¿A usted le tocó el sábado anterior? Sí, sí, el sábado anterior. ¿A él le tocaba hoy o...? No, le tocaba la próxima semana, pero por edad. La próxima semana. Ajá, por edad, entonces... ¿Por edad? Ajá, sí. ¿Qué tal, para usted, por ejemplo, qué tal fue esta experiencia de colocarse la inyección, usted ya deseaba vacunarse o tenía cierto miedo? Tenía miedo, pero luego ya leyendo en redes, ya pasó todo el miedo. ¿Pasó todo el miedo? Sí, no fue mayor información, no, todo tranquilo, todo bien. ¿Tiene la espera de la segunda dos? Así es. ¿Y su esposo qué decía también? ¿Con miedo? ¿Vimos ahí que... Claro, sí, un poco nervioso, como siempre son los hombres así. Bien, bueno, la señora lo ha dicho, nervioso, como siempre son los hombres así, dice la señora Bueno, en todo caso, por acá, seguimos observando cómo se lleva a cabo este proceso de vacunación, de inoculación El personal con el cual ha colaborado el Ministerio de Salud Pública está realizando, está presente en este punto De lo que podemos apreciar, se ha dado prioridad a ciudadanos de tercera edad, a personas que poseen algún tipo de discapacidad E incluso por el lado de allá, si podemos apuntar un poco, hacer las tomas Vemos personas bastante jóvenes que están acudiendo a este proceso de vacunación Pero ellos vienen por coordinación con las empresas donde ellos laboran Los vemos por acá, miren ustedes, para que de pronto tengamos en cuenta también esta situación De que se puede coordinar las empresas, el personal administrativo, recursos humanos Puede coordinar con el Ministerio de Salud Pública para que accedan, para que su personal pueda avanzar De forma masiva hasta estos puntos y los reciban con la respectiva vacunación ¿Por qué lo digo? Porque de pronto habrá chicos, chicas de 20, 25 años A quienes todavía no les corresponde de acuerdo a la edad que ellos tienen Pero con esta coordinación directa de la empresa con el Ministerio de Salud Pública Si es posible y lo estamos observando en estos instantes Bien, este es el detalle, la información que les llevamos a esta hora de la mañana Compañeros, amigos televidentes, desde el norte de la ciudad de Teguayaquil De uno de los puntos de vacunación para el COVID-19 Compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio Con el desarrollo de más información, adelante Gracias Pepiño, muchas gracias Me gustó el último Exactamente Te mostró Lo inyectó, o sea, le inoculó Y al sacar la jeriquilla se la mostró a las personas que estaban Pero hay otros que serán que hacen como magos Pues nada por aquí, nada por acá Y le sacan otras jeriquillas de acá para sí y le dicen Y la otra la guardan por acá Demasiado, no diga eso No dé ideas Ya le estoy dando ideas No, así debería ser siempre Y si no son así, uno debe Este fue el cabello Uno debe exigir, claro Ahí está, ahí le enseña Ahí le enseña Ahí deje las imágenes, por favor Por ahí deje las imágenes, creo que esa es La completa le enseña Ahí está, ahí está Que tiene ahí la medicina Ahí está, vamos a ver Aquí está, le dice la Ahí vamos viendo Aquí está la vacuna Así deben hacer todos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Está mal sentada, dice Está mal sentada, dice Déjela que se acomode A ver Ahí Ya Qué bueno, el paso a paso A ver Muestra primero la medicina, luego se la aplica El camarógrafo va a enfocar Ahí está la Que ingrese todo La vacuna, ¿cuál medicina? Mira la vacuna La vacuna, pues ahí Ah, va todo, mire Ya Va empezando Muy bien Ya Totalmente Así debe ser Vea Le enseña, vea señora Aquí está Pero la jeriquillada sacó el bolsillo No Ya usted también se pasa Oiga, no ¿En qué momento? Ay, le saca por aquí la otra vez Solo los magos hacen eso con rapidez, oiga Viejo chaco Ya usted se pasa No, está bien, está bien Así debe ser Y una, ¿le puedo hacer una preguntita? A ver ¿Qué pasó con el, este tipo que no inoculó al joven en los ríos? Ah, pregúntele a Lunita ¡Nada! ¡Nada! Y está muerto la risa ¿Y los magos anteriores? ¿La qué? Ah, que van a entrevistar a un enfermero ¿Para qué lo van a entrevistar? No sé, eso está diciendo el productor Ah, lo van a entrevistar ¿Para qué? ¿Para que diga cómo pone la vacuna? No sé A ver, veamos Escuchemos Ya, a ver, a ver Acaban de señalar compañeros El joven enfermero Él está realizando el procedimiento adecuado Perdón amigo Perdón amigo Él está realizando el procedimiento adecuado Caballero, lo acabamos de observar a usted en vivo y en directo en Televisión Nacional Nos decían, usted está realizando el procedimiento adecuado Muestra el producto a la persona antes, durante y después Claro Ese es el procedimiento Detállenos, ¿cómo es este proceso? Este, bueno, lo que aquí hacemos todos los compañeros Es como usted dice, de mostrar todo lo que hacemos para que no haya malos comentarios Tenemos que enseñar el producto cuando está sellado y cuando ya está vacía su gerín Eso es lo que tenemos que hacer todos aquí para que no haya malos entendidos Ese es el procedimiento que a ustedes les indicaron deben aplicar aquí Sí, exacto, ese es el procedimiento que hay que hacer aquí Exacto Ok, perfecto, ¿usted es estudiante? Sí, soy estudiante y ya todos los que estamos aquí estamos haciendo nuestras prácticas ya para graduarnos Para graduarnos Exacto ¿Un poco nervioso con todo esto? Ya tengo experiencia, ya son casi dos meses que llevamos aquí Casi dos meses, bien, miren ustedes entonces, ahí está el caballero, el joven estudiante Quien, lo pudimos observar cómo él realiza el procedimiento antes, durante y después Compañeros, ahí lo vimos, mostrando en todo momento el producto a la persona que se va a inocular Compañeros Bueno, eso deberían hacer todos En realidad es lo que deberían hacer todos Los decentes, pues, no como el de ayer o antes de ayer Y qué pasó con este hombre que atentó contra la vida de ese joven que se estaba vacunando Nada No se sabe Como siempre no pasa nada Es decir, por eso es que en este país se hace todo el mundo lo que le da la gana Por eso es que aquí suceden cosas realmente que son Oiga, hay gente que se admira en otras partes del mundo de lo que sucede aquí Cosas insólitas Insólitas, exacto, ¿por qué? Porque tenemos una sociedad no generalizada Yo no generalizo, no somos toditos No, pero lamentablemente hay un cierto sector de la sociedad corrupta, corrompida Dañada Con mente degenerada Con mente que buscando cómo hacer, cometer un delito Cómo beneficiarse de lo mínimo Porque como decíamos ayer ¿Quién cree que la vacuna la bota? Se la lleva Roselena a vendérsela a alguien La lleva a vendérsela a alguien No crean que la va a botar ¿Y qué pasó con el tipo? A ver, que por lo menos el ministerio diga qué pasó con el tipo Pero salieron a defenderlo de la forma más inmoral ¿Cómo es posible que el propio ministerio de la forma más inmoral Defienda que fue una falla de la jeringa? De la jeringuilla, no basta con las diferencias Por favor, eso es inmoral Y por favor, al que hizo el comunicado deberían también sacarlo Al que ordenó el comunicado Sea quien fuese Si es que en realidad queremos sembrar, como han dicho Queremos sembrar decencia y queremos sembrar las cosas bien hechas Si es que es cierto lo que han prometido y han dicho Porque como que no es tan cierto lo estoy viendo Un llamado a la ciudadanía, por favor, a estar vigilantes Y si no le enseñan, usted exija La polio Muéstreme el antes y el después Nos vamos ahora así a una pausa Y regresamos a ir con más noticias Vámonos a una pausa Cada ciudad se caracteriza por presentar su propia sazón gastronómica Y Guayaquil no es la excepción Por ello, los propietarios de estos establecimientos nos abrieron su menú Donde su principal ingrediente son los pariscos Los invitamos a conocer un informe hoy jueves a las 22 horas En su segmento reactivando la economía Por la noticia a través de RTS El canal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Ya de regreso 8 de la mañana y 44 minutos Una situación que se está presentando Y que creo que amerita pensar en ello Me escriben muchas personas A ver, don Hugo Yo ya me fui a vacunar cuando me correspondió Ya Pero todavía no me toca la segunda dosis O sea, yo estoy nulo Porque no puedo entrar a ninguna parte Porque no me ha vacunado dos veces Y no es porque yo quiero Sino porque no me toca el tiempo Y yo estoy entre ellos también ¿Qué pasa conmigo? A ver Yo no me vacuné Cuando me fui a vacunar Como a mí me había dado coronavirus Entonces no me quisieron vacunar Todavía tenía la envidia Porque yo le dije ¿Cuándo le dio coronavirus? En diciembre Prácticamente la gente se enteró Se enteró a través del medio A usted le dio coronavirus Le digo, sí ¿Cuándo le dio? En diciembre Enero, pero no le toca todavía a don Hugo Dice porque quedó con ¿Cómo se llama? Con defensa ¿Verdad? Seis meses más o menos Sí, son seis meses Ya Por ello A mí me dio en diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo Junio Seis meses Me fui a vacunar Y me vacunaron Perfecto Tengo que ponerme la segura 12 El 28 de julio Ya falta poco No es lo que falta Rosalena Sino que yo mañana Quiero ir a un centro comercial No puedo entrar Quiero ir a comer No puedo entrar Pero se tiene Pero tengo solo una Pues dice que tiene que ser las dos Rosalena Bueno O sea, me parece injusto Hay que averiguar bien Hugo Ah, dice La señora alcaldesa Dice Las dos Dos dispuestas No, pues Hugo Si igual de todas maneras La gente todavía está por la primera Hay muchos casos Por eso le digo Mi caso No es que yo no me he querido vacunar ¿Cómo hago? Si la disposición es Las dos vacunas puestas Si no, usted no se puede subir a la metrovía No puede ir a un centro comercial No puede ir a un cine No puede ir a un... ¿Ah? Es desde octubre Ah, no es ahorita No Porque acuérdese, Hugo Que de todas maneras Nosotros estamos recién en este proceso Porque hay muchísima gente Que está como usted Por eso digo Pues ahorita Ya Después Solo desde octubre Ahí está Pero hay otro problema ¿Por qué después de octubre? Por el proceso, Hugo Que igual hay que esperar Hay que esperar a que todos se vacunen ¿Y usted cree que hasta octubre Nos vamos a vacunar todititos? Bueno Según el proceso, sí Porque está avanzando rápido Porque estaba Ayer el presidente dio una cifra Que fue récord Sí Doscientos setenta mil parece que dijo Más Y solo en Machala Solo en Machala cuatro mil en un día Imagínese Más Y después Cuando empezó este tema de la delta De la delta Y ahora Que están con un proceso súper rápido Porque se están avanzando Por eso digo El presidente ya habló de un récord el día de ayer Que mañana llega otro cargamento Imagínese Sí Dijo que hoy día Iba a decir Cuánto llega hoy día De más vacunas Vacunas si hay La vacuna si hay Va a llegar más Porque vacunas si hay Y van a seguir llegando La cosa es que gente no había Pero ahora sí se ve Muchísima gente que está Justamente creo que tenemos ese tema ahí Bueno Vamos con el presidente de la república Guillermo Lazo Emitió el primer estado de excepción De su gobierno por la pandemia De coronavirus Que ya sabemos Las nuevas disposiciones Rigen En la provincia de El Oro Y en Guayaquil Veamos El anuncio se lo hizo Pasado el mediodía De este miércoles 14 de julio Y ante la presencia De la variante Delta Plus Del COVID-19 Las restricciones Enfocan en la provincia Del Oro Y la ciudad de Guayaquil Lugares en donde Se detectaron Los primeros casos De esta nueva cepa Los aforos El toque de queda Y demás medidas Que se establecen Para el oro Fueron explicadas Por el director Del COE nacional Juan Zapata Se prohíbe El transporte interprovincial Desde la provincia Del Oro Hacia otras provincias Del país Se dispone El toque de queda De lunes a jueves Desde las 20 horas Hasta las 06 horas Y los viernes Sábado y domingo Desde las 18 horas Hasta las 06 horas Se dispone El 25% De todos los establecimientos De atención Al público El transporte público Se limita Al 30% El teletrabajo También es una opción Que nuevamente Se acoge En esa provincia El teletrabajo Será obligatorio Para el sector Público y privado Incluyendo A los trabajadores De las funciones Ejecutiva Judicial Electoral De transparencia Y control social Y legislativa En el caso de Guayaquil También hay novedades Se establece El nivel de alerta 2 en la ciudad Además De que se incrementa La vigilancia epidemiológica Se dispone El 50% Del aforo En espacios cerrados Y el 75% En espacios Al aire libre El transporte público Se limita Al 50% En ambas localidades Se dispone La libre circulación De vehículos privados Sin restricción De placas Es por ello Que para que se den Estas restricciones Se firmó El decreto ejecutivo Por parte del presidente Guillermo Lazo El cual se trata De un estado De excepción focalizado La idea es De entrada Frenar cualquier tipo De expansión De la Delta Plus En el país Informó Julio César Saona Estamos viendo Hugo Todas las disposiciones Está bien A cumplir No debió pasar No debió pasar Pero ya pasó Y está bien Esto está igualito Exactamente igual Del caso cero Nos avisaron Discúlpenme el término grosero Nos cogieron Con la bata alzada ¿Por qué? Por callar Por callar La situación Que se estaba viviendo 22 de junio Fue el primer caso Y se propagó De una manera Impactante Así pasó Con el caso cero La señora que llegó De España Se fue para La provincia de los ríos Y murió Medio mundo Y miren La desgracia Que vivimos Que la gente Que haya muerte En media calle Acuérdense Acuérdense En media calle Ahora también Ahora Por callar Estamos asustados Ahora cuando vienen Ay te tienes que vacunar Ojalá hubiesen avisado A tiempo Nunca es tarde Tenemos que seguir avanzando No nunca es tarde Pero cuando Con cosas como estas Si es tarde Porque pudimos evitarlo Pudimos evitarlo Exactamente Se juega con la salud De la gente Pudimos evitarlo Exactamente Vamos con más información Frente a la muerte De dos pacientes Oriundos de Machal En hospitales de Guayaquil A causa de complicaciones Por la variante delta Del COVID-19 El municipio de la ciudad Intensificará la vacunación Con la apertura De tres puntos nuevos La alcaldesa Cintia Viteri Anunció que debido Al 45% De ausentismo En el proceso De salud Desde octubre Se exigirá El carnet De inmunización Para ingresar A centros comerciales Y utilizar La transportación Pública Aquí más detalles En el COE cantonal Aún no tienen La confirmación De que la variante delta Este entre los guayaquileños Sin embargo Tras la muerte De dos ciudadanos De Machala En hospitales De la ciudad Se anuncia La ampliación Del número De vacunatorios Desde el lunes Tres puntos más Que estarán Tanto en la Casuarina Como en la parada De la 25 de julio En la metrovía Y el tercero doctor Es en la explanada Del estadio modelo Donde adicionalmente Se vacunará En vehículos También Y que las cifras De la situación Hospitalaria Y muertes Se mantienen Estables La ocupación Está alrededor De 75% En camas UCI En camas hospitalización Está alrededor De un 40% Y la mortalidad Está Ha disminuido A 6 Sin embargo Fortalecerán El diagnóstico Con pruebas De hisopado A través De las 28 brigadas Que iniciaron La vacunación Puerta a puerta Familiares De los fallecidos Con Delta Están bajo Vigilancia Se les ha hecho Ya un primer Hisopado Que ha salido Negativo Se los repetirá El día de mañana Hasta ahora Los pacientes Realmente Fueron identificados Y los familiares Están en Machala Estamos trabajando En conjunto Con la coordinación Zonal 7 Pero hay un 45% De ausentismo Que se traduce En 166 mil ciudadanos Que desistieron En los cuatro Centros municipales Para ellos Un kit alimenticio De lo contrario Nos vamos a tener Que ver En la obligación De exigir El carnet De vacunación Segunda dosis Para entrar A centros públicos O para entrar Al transporte público La idea Es alcanzar La inmunidad Comunitaria So pena De que más variantes Sigan invadiendo A la población Informó Jorge Escobar Bueno Está bien Lo que dice La alcaldesa Lo que tenemos Que lograr Es la inmunidad De rebaño Pero eso Depende de nosotros A pasos agigantados A acelerar el proceso Rapidito Y aquí está Otro problemita El deceso En el hospital Del IES Ceibos De Guayaquil De los dos Ciudadanos Provenientes De Machala Infectados Con la variante Delta Del coronavirus Ocurrió La semana Anterior En este sanatorio Se mantiene El cien por ciento De ocupación En el área De cuidados Intensivos Es uno De los hospitales Sentinelas Para enfrentar El COVID-19 En el país Y según El último informe Técnico Del INSPI De muestras Realizadas A los últimos Fallecidos Por coronavirus Se determinó Que los dos Decesos Con la variante Delta De Guayaquil Fueron derivados De un hospital De Machala De sexo masculino Era un ciudadano De 69 años Que presentaba Sangrado digestivo Y su deceso Fue el 8 de julio La semana anterior Y la otra persona Era una señora De 78 años De la misma ciudad Que fue ingresada Con complicaciones Cardiovasculares Y diabetes Ella murió El 7 Un día antes En el mismo hospital El ministerio Recién la tarde De ese lunes Tuvo aquel informe Los pacientes Mueren Con COVID Pero no de COVID Dos de las otras personas Sí fallecen Con sintomatología Respiratoria Grave Y obviamente Se confirmó También su decisión En días posteriores Al momento No tenemos Reportados nuevos casos De variante delta Ahora si muchos Se preguntan ¿Qué pasa con aquellos Que ya están inmunizados? ¿Se podrán contagiar Con esta cepa? Esa fue la respuesta Del representante De esa cartera de estado No quiere decir Que las vacunas No son efectivas Quiere decir Que ha disminuido En algo la efectividad Y por eso Por eso puede darse Un contagio Con esta variante En personas Que se hayan vacunado Y esto ya ha pasado En otras partes del mundo Mientras que en el hospital IES Ceibos La ocupación de camas En las salas De cuidados intensivos No ha variado En las dos últimas semanas Actualmente El día de hoy Solamente hubo Disponibilidad De una cama Para pacientes con COVID Y esa cama ya Ha sido ocupada Además fuimos testigos De que aquí Ese martes Se estaban haciendo Las periódicas Desinfecciones En las áreas Donde los pacientes Luchan por sus vidas Pero aquí también Aclararon sobre los cuidados En temas de bioseguridad Entre una variante Y otra Y aprovecho que ustedes Me han dado Esta oportunidad Para recalcar Que deben Independiente De la cepa Que sea O alfa o delta Las normas de bioseguridad Son las mismas Informó Charlie Pisa Escuché mal O eso dijo Que los pacientes Murieron con COVID Pero no de COVID Ah, yo pensaba Que decía De lo otro Que nos estaba No, no, no El doctor Lo escuché decir Me parece que dijo Tenían COVID Pero no murieron de COVID O yo escuché mal Si no ¿De qué? Se complicaron ¿Ah? ¿Qué dices Pero doctor No escuché mal yo? La verdad es que No, no lo escuché bien Lo que estábamos hablando Murió de COVID Murió con COVID Pero no de COVID Lo que quiere decir Que no es que los mate el COVID A lo mejor Alguna otra enfermedad preexistente ¿No? Lo que estábamos hablando Con Jefferson acá Es justamente Lo que decía el médico ¿Verdad? Que lamentablemente Ahí está Ah, ya Ahí está Eso nos está Ahí está Ahí se ve Ah, sí Cardiovascular Cardiovascular Bueno, pero es que Eso lo provoca el COVID Eso es lo que provoca el COVID Son las complicaciones Son las complicaciones Bueno, ¿qué estaban diciendo Con Jefferson? No, lo que explicaba el doctor Que la gente Tiene miedo Dicen que si la vacuna No te protege De la Delta O sea, si te puede dar A lo mejor Y obviamente te vas a morir Pero lo que explicaba el médico Es que Le da menos fuerte O sea Claro, claro Pero le da menos fuerte Y no lo van a infectar Claro, claro Y no se termina muriendo Por lo menos la vacuna pelea Claro Algo O sea, no te coges patas arriba Por lo menos Algo, algo pelea la vacuna Exacto Bueno, no peleemos con el corte Vámonos al corte Corte La noticia Con nueva imagen La comunidad La noticia Con nueva imagen La comunidad En la mañana La noticia La mañana con un minuto Seguimos informando aquí En la noticia En la comunidad Y ahora les comentamos Que las instalaciones Del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo Fueron allanadas Por la Fiscalía Y Policía Nacional Durante la tarde del miércoles Se investiga la compra De insumos médicos Y medicamentos Con presuntos sobreprecios Aquí más información La tarde del miércoles Personal de la Fiscalía Y la Policía Nacional Allanaron las instalaciones Del hospital Teodoro Maldonado Carbo Perteneciente A la seguridad social La decisión se toma Luego de que autoridades De dicha casa De salud Se negaran Desde abril A entregar Información De contrato Relacionado Con una investigación Por presunto peculado En la adquisición De insumos médicos Y medicamentos Con posible sobreprecio Durante el tiempo De pandemia Por el momento No se han dado detalles Sobre personas detenidas Asimismo Ningún representante De la entidad hospitalaria Se ha pronunciado Al respecto Informó Erick Zambrano Bueno es que hay un comunicado Del hospital Teodoro Maldonado Carbo En la que dice Que después de la De que estuvo la fiscalía Le han entregado comunicación Pero le han entregado La información Pero la nota no habla De que fue ayer La nota habla de abril Así que no tiene nada que ver Con lo que aquí dice Aquí dicen que No se ha negado información Dice el hospital Informa Que la diligencia Se cumplió Dentro de los De la investigación Del proceso tal y cual De compra de medicina Perdón En esta ocasión Los funcionarios De la fiscalía General del estado Acudieron a esta Unidad médica Para recabar Mayor información Y que pasará A ser parte Del expediente Del proceso investigativo Correcto Que más dice Y que durante la permanencia De los funcionarios De la fiscalía La administración Brindó Todas las facilidades Para cumplir Con la diligencia legal Con lo cual Se reafirma El compromiso De cooperar Con todos los Pero está hablando De ayer Roselena Y la nota Está hablando De abril O sea No tiene nada Que ver Lo uno Con lo otro Ellos hablan De que ayer Se les Se apoyó Y se les dio Chance Y todo Acá la nota Habla de cuando Fue el problema Y que se ha negado En esa época No habla de ayer Ayer no dice Ayer no dejaron entrar Ayer no dieron Información Bueno En todo caso Ahí está la información Que han mandado ¿Vamos con qué? Bueno Vamos con más noticias Entonces Huguito Ahora les comentamos Que el flujo de pacientes De COVID-19 Nuevamente Vuelve a registrar Un alarmante crecimiento En Quito En las casas de salud Retornaron Las listas de espera Para acceder A una cama En las áreas De cuidados Intensivos Ahí está el problema Veamos Por cerca de un mes El hospital Y es Quito Sur gozó De un respiro Por la disminución De pacientes COVID Sin embargo Esto ya cambió Y es que En los últimos días El flujo nuevamente Preocupa El personal de salud Y mantiene Todos sus espacios Completamente llenos El funcionamiento hospitalario Se encuentra al 100% El tema COVID Se encuentra al 100% Y las zonas anexas Como carpas hospitalarias Se encuentran también llenas Es decir Que estamos comenzando A vivir Lo que ya se vivió Y sí Aquí ya no hay camas Quienes diariamente llegan Tienen que esperar Por un espacio En emergencia COVID La emergencia La emergencia que tuvo Un descenso A 140 pacientes Ahora tiene una media De 210 220 pacientes Y ciertos días Picos que han superado Los 300 pacientes Esta cifra Es al día Y de la misma Alrededor de 45 A 50 pacientes Requieren el ingreso Por la complejidad De sus cuadros Cuadros neumónicos Los cuales Tienen que ser atendidos Y muchos de ellos Necesitan hospitalización Porque necesitan Oxigenoterapia La lista de espera Para una cama En hospitalización Es de 30 personas Y para unidad De cuidados intensivos De 60 En cuanto a la mortalidad El número se sostiene Sigue siendo De 6 a 7 pacientes Panorama similar Se evidencia En el hospital Carlos Andrade Marín También de la red Del seguro social Y es 27 pacientes En terapia intensiva 9 en cuidados intermedios Y en hospitalización Tengo 44 pacientes De 55 camas disponibles Si bien al momento Cuentan con 11 camas Disponibles para hospitalización Es cuestión de horas Para que se vuelvan a llenar Pues a emergencia COVID Llegan al día Alrededor de 25 pacientes Llega fines de semana Donde se ocupa La totalidad de camas Y entre semana Vamos liberando 5, 8, 10 camas Pero se van llenando De manera inmediata Ingresan hospitalización Con promedio De 10 pacientes Por día En ambas casas de salud Se ha detectado Que en la crecida De pacientes Predomina El grupo etario De personas Entre 20 a 49 años Esa población joven También que ingresa A terapia intensiva Demanda ya De más días De permanencia De estancia promedio Teníamos alrededor De 15 días De estancia Y eso Que está provocando Que se colapse El sistema sanitario Informó Adriana Rojas Y ahora Y ahora les comentamos Que en las provincias De Loja Y Zamora Chinchipe Existe preocupación Por la presencia De la variante Delta De COVID-19 En el Oro Por ello El personal de salud Hace pruebas A varios sectores Tras detectar Varios casos De la variante Delta En la provincia De Loro Las autoridades De salud Están tomando Varias medidas Preventivas Para tratar De evitar Que se propague Rápidamente Para lograr Determinar Los contactos De las personas Que están diagnosticadas Como pacientes Con variante Delta Poder lograr Un aislamiento Poder lograr Un control Más efectivo Para que esta variante No se disemine A la velocidad Que sabemos Que pueda diseminarse Los hospitales Tanto de Loja Zamora Y El Oro Se encuentran saturados Se hacen análisis Para determinar Posibles casos De la variante Delta Tratando de lograr Captar Los puntos calientes O los barrios calientes En donde tenemos Mayor contaminación Y hacer nuevas Determinaciones genómicas Para ver si realmente Es la misma variante La que está afectando A la gran mayoría De la población El COE provincial De Loja Descarta por el momento Medidas de aislamiento Y pide reforzar El plan de vacunación A priori les diría Que la mejor solución Que podemos tomar Es la vacunación masiva Intensificar la vacunación Acelerarla aún más En Loja Informó Marcela Constante Brito Bueno de regreso Son las 9 y 12 minutos 12 minutos Y tenemos más información Desde exteriores Con Carlos Julio Grumendi Vámonos afuera A ver qué sucede Carlos Julio Grumendi ¿No? Listo para informarnos ¿Dónde estás? Buenos días Carlos Julio Buenos días Hola ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días En efecto Estamos en Socio Vivienda 2 En el noroeste En el noroeste de Guayaquil Ha iniciado La intervención La intervención Que anunció La alcaldesa De la ciudad Junto a las autoridades De salud Del gobierno nacional Indicando De que se va a combatir La fumigación Y el COVID-19 Y esta es la primera zona Donde se ha comenzado Ha llegado La brigada De fumigación Tanto del MSP Como del municipio De Guayaquil ¿Pero qué dicen Las cifras Del doctor Carlos Farad Epidemiólogo De la mesa técnica Del municipio De Guayaquil Está con nosotros Doctor Muy buenos días Buenos días ¿Qué dicen Las cifras En torno Al dengue? Estamos con unas cifras Por encima De lo esperado Para la época Del año Todavía son inferiores A las del año anterior Pero recordemos Que el año anterior Durante los doce meses Las cifras Fueron de alrededor De ocho mil Nueve mil pacientes Hoy a mitad de año Tenemos casi seis mil En la zona Ocho Y cuatro mil Cuarenta En Guayaquil Son cifras elevadas Y lo que nos preocupa Sobre todo Es la mortalidad Es cuatro veces Superior a la del año pasado Y eso nos ha obligado A trabajar conjuntamente Coordinadamente Para tratar de contener Este epidemia En la ciudad de Guayaquil Y ese trabajo Ha llegado A este punto De sociovivienda Hemos fumigado Por parte del MSP Del municipio de Guayaquil ¿Pero qué tiene que hacer La ciudadanía? Sí Dije que era un trabajo Coordinado Entre dos instituciones Y otras más Pero el actor principal De esto Es el ciudadano En la comunidad Porque el mosquito Se cría en las casas Ahí está el creyero De mosquitos Entonces las personas Fácilmente pueden destruirlo O fácilmente pueden evitar Que haya creyero De mosquitos Por eso Por eso se hemos llamado A la comunidad Para que se una A este trabajo conjunto Como actor principal Destruyendo los creyeros En sus propias casas Ya eso Es más del cincuenta por ciento De la batalla ganada Perfecto Muchas gracias doctor Mi querido compañero Juanito Acompáñame por favor acá Estamos en una transmisión En vivo También hay Atención para los animales Está la coordinadora zonal Del ministerio de salud pública Alexa Zambrano Quien también ha indicado Que va a procederse A vacunar contra el COVID A los habitantes De socio vivienda dos Vamos a ver si podemos conversar Con la coordinadora zonal De del MSP La doctora Alexa Zambrano Estamos en vivo y en directo Doctora muy buenos días En vivo y en directo Muchas gracias Esta intervención Junto al municipio de Guayaquil Se habla también de fumigación Y lo que es vacunación Contra el COVID Si efectivamente Nosotros estamos haciendo Dos estrategias Una estrategia de vigilancia Epidemiológica Y la estrategia De vacunación Si Cuando hablamos de Vigilancia epidemiológica Hablamos de Detectar temprana Y oportunamente Casos de COVID Y de dengue No que ese es el objetivo De ahora No Estamos haciendo Una búsqueda activa Haciendo hisopados Para detectar Posibles casos De COVID Y a la vez Estamos también Aumentando la vacunación Estos dos procesos Que estamos haciendo Con el municipio Definitivamente Van a fortalecer La protección De la comunidad Como ustedes están viendo Este proceso de Fubigación De abatización También va a ayudar A disminuir Los casos de dengue Haciendo énfasis En la corresponsabilidad Que tienen La corresponsabilidad Que tienen Todos los Todas las personas En la comunidad Para disminuir El criadero De los mosquitos Tapando los tachos Y que realmente Sea un trabajo En conjunto Porque nosotros Podemos fumigar Podemos hacer La fumigación Pero sin La Imagen En la Comunidad En la Mañana La Noticia Continuamos informando Claro que sí Amigos televidentes Ahora les comentamos Que el narcotráfico También se lo combate Desde el mar En las embarcaciones Mercantes A continuación Les presentamos Algunas imágenes De cómo Los uniformados Verifican las naves Que llevan Cientos de contenedores A otros países La lucha Contra el narcotráfico También se realiza Dentro de los buques Que se arpan Y arriban Desde los puertos Marítimos Del sur de Guayaquil Y el de Pozorja Donde la Capitanía de Puerto Con elementos En la Infantería De Marina Y el Comando De Guardacostas Se dedican A esta labor En cualquier hora Aquí vemos Cómo ingresan A una de estas Grandes embarcaciones En la madrugada Ya en el interior Con linternas Caminan por los pasillos Y en ocasiones Se encuentran Bultos sospechosos Y después De algunas verificaciones Se determina Que se trata de droga Y también En el día Ejecutan patrullajes Se coordina Previamente Con el agente Naviero De tal manera Que nuestro personal Se embarca En muelle En el buque Entonces van Prácticamente Custodiando Brindando seguridad Asimismo A su arribo También Con una distancia Prudencial Se embarca Es el otro método Que utilizan Las bandas Narcodelictivas Para enviar Cocaína A Europa Luego evita Que eso ocurra Porque están Permanentemente Dando rondas Por todo el buque Mercante Desde la prueba Hasta la popa Entonces es imposible Que algún miembro Que quiere realizar Una actividad ilícita Pueda Consumar su hecho Pero como ven Los controles Se han intensificado Y las custodias Son permanentes Hay modalidades De que intentan Adherir Al casco De la embarcación Sustancias Estupefacientes Es la forma Como la armada También lucha Contra el tráfico De alcaloides Desde el mar Dejando menos espacio Y oportunidades Y oportunidades A las organizaciones Ilegales Que hasta tienen Contactos Con tripulantes De los juges Informó Charlie Pisa Bueno Se registraron Incidentes En la frontera Ecuador Colombia Cinco personas Fueron detenidas Por el ejército De el país Vecino Después del enfrentamiento Supuestamente Provocado Por una disputa De territorio Tres extranjeros Resultaron Heridas Heridos Perdón Las autoridades Descomisaron Armas De largo Alcance Urbina Es una parroquia Que está ubicada A diez minutos De la ciudad De Tulcán Y limita Con el vecino País de Colombia Este sitio Se ha convertido En uno de los pasos Obligados De cientos De personas Que buscan Llegar hasta Ipiales Y viceversa Esta mañana Un incidente Que para los moradores No es ajeno Se suscitó El supuesto Cruce de balas Sería entre grupos Armados Que disputan Territorio Todo esto En el lado Colombiano Existió Un enfrentamiento Entre el ejército De Colombia Y con una estructura Que hasta ahora Está en un proceso De investigación Y no se conoce Quienes son Tanto ejército Como policía De manera inmediata En territorio nacional Reforzaron la seguridad Cinco personas De nacionalidad colombiana Fueron detenidos Con armas De largo alcance Se investiga Cual era el móvil Que perseguían Los extranjeros Fue el ejército De Colombia Quienes Realizaron las capturas Tres fusiles Tres revólveres Y la munición En este momento También estaban Contabilizando Y no No se conoce Todavía De qué procedencia Son ese armamento Al igual que los revólveres Para las autoridades locales Este tipo de incidentes Pone en riesgo La integridad De los moradores De este sector fronterizo Desde que el puente Internacional De Rumichaca Fue cerrado Se ha incrementado El flujo de personas Contrabando Y más delitos Es preocupante Que haya Este tipo De enfrentamientos O cosas Que estamos cerca Cerca A Urbina Están asustados De lado De lado Los de allá Están amontonada La gente colombiana Ecuatoriana Pero no se sabe El cual Por qué fue Las autoridades De control Permanecen En los 37 Pasos informales Que se han aperturado A lo largo De la frontera Los operativos Son a diario Y se efectúan En coordinación Con sus similares De Colombia Se han incrementado Estos pasos Ilegales Para el tránsito De personas Y vehículos Con imágenes De José Sedeño Desde la provincia Del Carchi Informa Miriam Enríquez Y ahora les comunicamos Amigos televidentes Que se registró Un choque Entre un bus Y un trailer Registrado A las 23 horas Con 30 minutos De la noche De este miércoles En el sector Aguarongo En el cantón Biblián Provincia de Cañar Según los primeros reportes Hasta el momento Se registran Lamentablemente Siete personas heridas Y dos fallecidas Una menor De tres años De edad Y un hombre De aproximadamente 55 años Perdieron la vida En esta colisión Se presume Que el Express Sucre Venía a gran velocidad Y eso al parecer Hizo que el conductor No se percatara Del vehículo estacionado Produciéndose El inevitable choque Según Relataron Los testigos Lamentablemente Hay siete personas heridas Y dos fallecidas En este choque En la provincia de Cañar ¿Cuántos fallecidos? Siete personas heridas Y dos fallecidos Eso hacen los Héroes Que reclaman Con carteles Que les dicen Criminales Que son profesionales Que son gente Decento Profesionales al volante Al volante El exceso de velocidad Porque si está un carro Estacionado Y usted va a la velocidad Adecuada Logra O por lo menos Aguantar un poco O por lo menos Aguantar un poco La situación Para que no 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 sea tan Fuerte Es fuerte El accidente Sí, qué pena La irresponsabilidad De muchos Tenemos videos Hugo Que nos envían Nuestros amigos Televidentes Y lo vamos a poner En pantalla Enseguida Robo A un taxista Informal En el sector De Sauces Uno Hugo Mire usted El accionar Delictivo Nuevamente Cuatro Cuatro sujetos Mire usted El taxista Va corriendo Para alcanzarlos Pero qué va a poder Pues Hugo Qué barbaridad Cómo estamos Con la delincuencia Todos los días Tenemos que reportar Este tipo de situaciones Que realmente Nos dejan A nosotros Estupefactos Diariamente Se ven estos casos Hasta cuándo Es la gran pregunta No se sabe Hasta cuándo Las leyes Sean las adecuadas Para castigar A los delincuentes Hasta ahí Y cuándo será eso Ah pues Yo creo que Ojalá Dios me permita Vivir para verlo Aunque lo dudo Porque eso será En unos cuarenta años Treinta Cuarenta años Y no creo que hasta allá llegue Pero bueno Gracias por habernos acompañado Queridos amigos Sigan en nuestra sintonía Viene Noticias de la Mañana Chao En la comunidad Nos renovamos Porque pensamos Sigan en nuestra sintonía Gracias por ver el video.